Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta presentación de esta exposición. Es una exposición de arte que va a acompañar la programación de festivales de Villena en este verano de 2019, durante los días 7, 8, 9 y 10 de agosto. Es decir, que esta exposición son obras realizadas por Serpa, de Barón Rojo, aquí presente. Ex Barón Rojo, exactamente, aquí presente, al que tenemos la suerte de tener a nuestro lado en estas semanas de festivales. Es decir, que son obras realizadas por él, que domina muchas técnicas, sobre todo, soplete, ¿no? Soplete, cero, cero. Que la apertura de esta exposición va a ser durante los días citados, del 7 al 10, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, la entrada de Gran Cubita, y que invitamos a todos aquellos asistentes al festival o a gente de la ciudad en general, a que aprovechando que tenemos el lujo y la suerte de tener esta exposición aquí montada, os aprovechen para pasar y echar un vistazo a ella. Yo creo que el que mejor nos puede explicar el trasfondo y el significado de esta exposición es el propio Serpa. Antes que nada, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Villena y a la Organización de Leyendas del Rock, a Marcos, un corruyo, por supuesto, que aparte de buen amigo, pues, se porta siempre con esas cosas, ¿no? Yo se lo propuse hace unos meses y sobre todo para demostrar que en el mundo del rock, que los rockeros son gente normal, o sea, que no nos comemos con niños fritos, ni el que... Yo creo que los rockeros, incluso los que estamos, digamos, metidos en este mundillo del heavy metal, del hard rock, del rock and roll, yo creo que somos la gente más normal del mundo. La gente más sencilla, la gente más amante de los animales, más tierna, que solamente bebe cerveza, que se defuma un caludo, pues vale, pero que no pasamos de ahí. Entonces, y que también somos gente artista, gente que podemos pintar o podemos hacer escultura o podemos dedicarnos a las artes, ¿no? Y bueno, pues, qué mejor ejemplo que este, ¿no? Que toda mi obra esta, que está dedicada al mundo del rock, pues es una obra plástica, evidentemente, que aunque la palabra plástica pueda inducir horror, hay equivocación, no, es acero, es acero, duro, duro, duro. Está hecho todo en materiales de acero, de todo tipo de técnicas de fragua, de forja, de sopletes, de fuego, con radiales, con soldaduras de todo tipo, con martillazos, o sea, con pasión, ¿no? Y he querido hacer un pequeño homenaje a, pues, a algunas canciones famosas como Smoke on the Water, o un homenaje a Lemmy, que el míster que murió hace poco, el líder de los Motorhead, he querido hacer, pues, un homenaje también a, pues, a Rainbow, con el hombre de la montaña de plata, Manos de Silver Mountain, he querido hacer un homenaje también a Baron Rojo, con Metalmorfosis, que está por ahí, y que, bueno, yo creo que es una exposición que puede resultar agradable y muy metálica, además, muy metálica. De hecho, como estaba diciendo, es la suerte que tenemos de que algunas obras incluso nos las han cedido, ¿no?, porque ya están vendidas. Una, es una, no hay que exagerar. Está vendida, y hemos tenido la suerte de que la persona que la ha nombrado nos ha dicho que no tenía inconveniente en que estuviera expuesta durante esta semana, toda la colección está en venta, entonces nos sabremos si el año que viene podremos exponer algo así o ya no queda nada que viene. Está en venta porque todo el dinero que se venga va destinado a una, lo digo, para un buen fin, está en venta para lo que se saque para un buen fin. Y nada más, pues eso, que todos los que estéis viendo este noticiario, si os queréis pasar por aquí en estos días, pues seáis bienvenidos. Decir que la ubicación de estas exposiciones aquí en el centro de mayores, que va a coincidir con los conciertos acústicos que se van a realizar en Plaza Mayor, por ello esperamos una alta asistencia y lo que también quiere decir que no queremos que la ciudadanía se confíe con que va a poder verla, porque posiblemente se dé el caso de que haya altas colas para poder verla, sobre todo en las horas en las que se va a dar la música. Como en algún ejemplo, Romano. ¿Cuántas horas hay puesta? Hay doce, como los apostoles. El número mágico, la docena. Son cuadros metálicos, hay uno solamente que es un lienzo, es lienzo de lino, está hecho con técnica de aerogarfo y óleo, y luego hay dos esculturas en 3D, o sea, escultura-escultura, que son Metal Barón, no, son tres, Metal Barón, Campo de concentración, que es una canción de Barón Rojo, y Born to be Wild, que es la famosa canción de Stephen Wolf, que es el himno de los moteros. Born to be Wild, y bien, yo creo que os lo gustan, si venís o os lo gustan.